Y nada más que hacer, me voy a descansar Para tu mirada poder reservar Linda decisión es siempre ocupar Opiniones tan salomónicas Estoy cansado ya de tanto armonizar Quiero ver tu cara brillando una vez más Si no te sientes bien al mirarme Entonces mira hacia el otro lado Si quieres conversar Un rato nada más ¡Vadérame! Pues te estoy esperando Esperando Solamente tú Y nadie más que tú Me controla cuando soy alterado Otra razón más Otra razón más Pa' darme media vuelta Y alejarme de tu lado Y alejarme de tu lado Caminando sin Y enojado Estoy calmado Estoy calmado Ya no sé Ya no sé qué hacer Para alejar Estos pensamientos amargados Estos pensamientos amargados Estos pensamientos amargados Si no te sientes bien al mirarme Entonces mira hacia el otro lado Si quieres conversar Un rato nada más ¡Vadérame! Pues te estoy esperando Estos pensamientos amargados 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 Estos pensamientos amargados